¡Suscríbete al canal! En el capítulo de hoy vamos a estar conociendo de cerca la gastronomía que tiene la localidad de Tigre. Nos encontramos en Il Novo María del Luján, este restaurante que queda ubicado en el Paseo Victorica. Este hermoso paseo que venimos recorriendo y que, ¿sabes qué? Te voy a contar un poco más. Il Novo tiene una carta en pastas exquisita, además también tiene una interesante carta de vinos sumado a variedad en carnes, pescados y marinas. Un dato de color es que ellos mismos son los creadores de las especias con las que condimentan sus plantas. Eso hace un detalle único dentro de sus comidas. No olvidemos que esta casona está creada en 1890 y tiene una hermosa terraza que da el río Luján. Y en este día recorriendo la localidad de Tigre llegó un momento muy, pero muy rico. Vinimos a la heladería Antonio, que queda en Avenida Casona, el 700. Vamos a conocer esta heladería que fue fundada en 1953 y tiene los mejores sabores al estilo italiano. Porque mantiene su esencia, pero a la vez mantiene todo el estilo que trajeron de Italia a sus creadores. Vivanco es un restaurante que está ubicado en General Bartolomé 1374 en la localidad de Tigre. Esta localidad que estuvimos recorriendo junto a todos ustedes durante todo este día. Y te voy a contar un poco más de Vivanco que previo a ser un restaurante era la mansión, una mansión de la familia Vivanco que hoy termina siendo este hermoso restaurante y el salón de fiestas que tienen arriba para festejar todo tipo de eventos que vos necesites. Además de mantener la cultura gastronómica de Argentina, sostienen los distintos gustos gourmet que maneja el chef que tienen ellos que en un rato vamos a ver si lo podemos conocer. Pero ahora llegó el momento de que conocamos a Vivanco. ¿Sí? Muy bien. Seguime. Vamos por acá. Hasta acá llegamos con otro capítulo de Vivanco. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan podido aprender y un poquito más sobre lo que es Tigre y toda su localidad y sus actividades que pueden hacer. Nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Paulo Olivieri y hoy estuve a cargo de la conducción de barcos.